Domingo de Pataquín, caballero. Tarde, por el acceso de trabajo, pero aquí estamos. ¿Sabían ustedes que una vez había un pueblo que era dominado y era próspero, porque era gobernado por el río, cuyo río una vez fue a consultarse al pie de Orumila? Y Orumila le hizo un ozorde y le aconsejó que debería hacerle voz rápidamente para que no fuera bochornado, porque iban a llegar gente al pueblo que lo iban a querer poner en mal a los ojos del pueblo. El río descongestionado y desconcertado hizo el voz rápidamente y a los pocos días llegaron la gente. A los pocos días llegó el mal tiempo y las lluvias, donde hicieron crecer al río y ponerlo furioso. Donde nadie en el pueblo se quería acercar a él porque le tenían miedo por la agresividad que ganaba. Pero como había dicho Orumila, ya el río había hecho el voz y a los pocos tiempos la lluvia y el mal tiempo fueron descubiertos por el pueblo y se tuvieron que ir abochornados del pueblo. A los pocos días el río pasó a ser normal y todo el mundo empezó a creer en él y a irlo a visitar. Oswale Opocón dice Los chismosos, los malintencionados y los problemáticos siempre son como el mal tiempo, duran poco y tienen que ir en pueblo en pueblo porque donde llegan siempre salen abochornados y nunca encuentran una estabilidad. Acéto'o y van a ir yo.